Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, nueva entrega de última hora a la que se avecina para traeros lo último sobre vuestra serie favorita y es que continuamos con novedades sobre la temporada número 15 y la verdad que este vídeo tiene muchas contradicciones entre varios mimos del reparto, pero bueno, ahora por supuesto lo vais a ver pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame, nueva entrega de última hora a la que se avecina ya sabéis, si no queréis perderos ningún vídeo como este, suscribiros al canal, activad la campanita y así os notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame Vamos a ir con el primer vídeo donde tenemos a Raúl Peña que interpreta a Martín desde la temporada número 14 de la que se avecina en este caso habla sobre crossovers que va a haber directamente dentro de esta temporada número 15 de la que se avecina por supuesto viniendo él del pueblo, le preguntan si va a haber algún crossover de nuevo con el pueblo, ha dicho que no que en este caso ya se hizo, pero que sí que se podría hacer con otras series en este caso podría estar refiriéndose a que va a haber momentos crossover como por ejemplo guiños, por decirlo así aquí no hay quien viva, aunque tampoco sería de extrañar que viésemos algún crossover con algún personaje de Machos Alfa o incluso de Muertos SL yo creo que es algo poco probable lo de Machos Alfa y Muertos SL, yo creo que se refiere un poco más a esos guiños, aquí no hay quien viva, pero bueno, cualquier cosa podría ser ¿La temporada que, tic tac, ya veis, si no me equivoco, terminó de grabar o estabais en él? Mañana, mañana terminamos de grabar la temporada 15 y esperando a ver qué pasa con la siguiente Claro, la temporada 15 que ha venido cargada de reencuentros, cargada de nuevos vecinos y vecinas ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Hasta dónde puedas contar? Lo sabes todo, te sabes ya que ha habido muchos reencuentros, muchas sorpresas, muchas reapariciones bueno, las tramas como siempre alocadas hasta el límite de la risa pero sobre todo con muchas sorpresas y muchos personajes que vuelven y que se cruzan a lo mejor otras series y que nos suena de algo, ahí lo dejo No me pongas el pie del pueblo, que entro ahí No, 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 ya he sido en un crossover con nosotros del pueblo, pero creo que más no van a mezclar, pero ahí lo dejo Bueno, ¿va a aprender tu personaje por fin a ser padre o todavía va a vivir agobiado? Lo de la paternidad y Martín, la verdad es que es bastante complicado, cuesta mucho y me está costando pero creo que con la ayuda de mi mujer lo puedo conseguir, ella es la que lleva los pantalones Bueno, he visto, ponía el otro día un tuit a Alberto que cada vez que él dice algo, todo el mundo reclama algo de una serie ¿Qué corazón le queda al pueblo? ¿Tenéis alguna esperanza en algún momento? Porque el escenario es natural, pero todo el mundo reclama y el pueblo y el pueblo ¿Vosotros sois el corazoncito chiquitín que queda de la serie? Tenemos mucha nostalgia con el pueblo, muchísima sobre todo por lo que suponía rodar allí por la serie en sí, que creo que era fantástico y siempre tenemos la esperanza de que algún día podemos volver Hoy no, pero mañana tal vez Petra Martínez y Carlota Boza han aclarado que el capítulo 194 de la que se avecina último de la decimoquinta temporada es una locura y es absolutamente bestial Así que yo creo que ahora más aún tenemos ganas de ver este capítulo toda la temporada por supuesto, pero este capítulo por supuesto muchísimo más y también ha aclarado que sí, que tenemos regresos de Aquino y Quien Viva en este caso ha decidido recalcar el de María Daner que por supuesto ya se sabía ya sabéis que también volverá Adriá Collado aunque si hay algún regreso más que no han anunciado y que es completamente inesperado yo creo que sin duda va a ser la delicia de todos los fans ¿Alguna vez con algún guión de la quince de la que se avecina de Abril y decir ¿pero esto qué es? Con el la quincea es el bestial Porque terminé de rodar mañana además creo Yo he terminado hoy, hoy, hoy Mañana se termina todo El 194 es tremendo, el capítulo 194 Todo, pero el 194 es de eso que dices Pero ¿cómo se puede idear esta locura? Hola guapa Está diciendo peta que el 194 es tremendo ¿Tú qué dices? ¿El capítulo? Sí, 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 sí es tremendo Sí, es tremendo ¿En verdad? ¿Es bestial? Es muy fuerte Me han chivado que va a haber ahí como muchos crossover esta temporada ¿Algo de eso me he podido decir o no? No Pero hay Hay Mucho más pueblo Porque yo soy muy del pueblo Algunos del pueblo pero son de otros sitios de gente que trabajó en la anterior Hay reencuentros, claro Hay reencuentros ya conocidos Claro Bueno, tenemos a María Antanet ya la pija de aquí no hay quien viva está con los otros que me ha reído tanto con ella Tengo una lucha que era que tú te reencontraras con tu hijo Va a haber Bueno Seguimos en la lucha, ¿no? Spoiler Sí, yo creo que ya es caso Aquí tenemos un vídeo en el cual podemos ver a Carlos Alcalde y Jordi Sánchez esperando para grabar una nueva secuencia Vemos cómo se le está dando órdenes a alguien que será como decirlo así nuevo trabajador de la pescadería de Marícos Recio aunque también se ha filtrado que en este caso el personaje de Karma también será pescadera en esta nueva temporada Eva y Santa y Petra Martínez se despiden en este vídeo de su paso por la temporada número 15 indicando que ojalá vuelvan a trabajar juntas En este caso cuando grabaron este vídeo todavía por supuesto no estaba confirmada la temporada número 16 así que en ese momento pues estaban ahí diciendo que ojalá puedan volver a trabajar juntas De momento a la fecha de grabación de este vídeo no está confirmada tampoco la temporada número 16 de la que se avecina así que espero por supuesto que lo confirmen muy pronto E intento hacer un vídeo como los que hace Petra Martínez ¿Cómo los haces? Pues yo lo hago al revés ¿Así? Claro porque salimos más guapas en el espejo Hazlo tú ¿Cómo es así? No, no estaba bien Así 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 es Y entonces tenemos que decir que yo he terminado la temporada ¿Estás ya grabando? Sí Ah mira llevamos ya aquí 20 segunditos que ya terminas He terminado Y yo esta tarde Y tú también Así que nada Nos volvemos a encontrar Nos volvemos a encontrar Nos volvemos a pasar muy bien Y ojalá nos volvamos a encontrar ¿No? Esperemos ¿Cómo se hace? Así, ¿no? Usamos dedos así Así, vamos a aglutar los dedos Bueno No, yo creo que sí No, yo creo que sí Nos encontraremos No sé por qué Tengo yo esa sensación Sí, ahí la brujita La brujita Solita Que ya brujo Es en septiembre Nos vemos un poquito Por favor Te quiero Te quiero Y os queremos Os queremos a todos Gracias por estar ahí Y sin duda Este vídeo Yo creo que sin duda Fue uno de los vídeos Más reveladores De todos los del reparto Hablando sobre Si habría nueva temporada o no En este caso Macarena Gómez Confirma Que sí Que habrá temporada Número 16 De la que se avecina Que la temporada 15 No es la última Lo confirma directamente Así que al menos Nos agarramos a este vídeo Como un hilo de esperanza De que sí que tendremos Continuación de la que se avecina Más allá de la temporada 15 Bueno, ayer Hoy es domingo El viernes Terminé Se terminó La temporada 15 La que se avecina He doblado una película De animación Estoy muy contenta Y ahora empiezo A finales de agosto Una comedia Empiezo a rodar Estoy contenta Pero termina La que se avecina Para siempre No, no, no Se lo acaba nunca No, te lo prometo Hombre, yo estoy contentísima Que voy a renovar Claro A mí me encanta La que se avecina Temporada Dejadme justamente Bajo del vídeo En los comentarios Cuál de los vídeos Os ha gustado más Y también en este caso Pues podéis compartir El vídeo Para que llegue A muchísima más gente O nos podéis dejar En los comentarios Cualquier cosita Hasta aquí chicos Este nuevo vídeo De Play Again Nueva entrega De última hora La que se avecina Espero que os haya gustado El vídeo Y recordad Que el entretenimiento Continúa en YouTube Y redes sociales Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado este vídeo Dale al like Si no está suscrito Suscribiros Y si os ha gustado este vídeo Y queréis volver a verlo Play Again Y el próximo vídeo Que salga Play Again Chao chicos Chau 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 Chau